Bueno, aquí tenemos el Inventaco, el lanzaaviones 2000. Bueno, yo había aviones grandes que cuando lanzaba antes en una ladera, pues los podía tirar y si bajaban, pues no pasaba nada ahora en... como vuelo en un club, pues entonces está plano. Y los aviones gordos, pues o bien me llevo la goma, que no me la lleva nunca, porque es un coñazo montarla, entonces pues no me he llevado los aviones gordos. Y pues he inventado aquí el cacharro, que a ver si funciona. Bueno, el cómo funciona es de la siguiente manera. Aquí hay un receptor de FR-Sky de cuatro canales. Este receptor de cuatro canales, pues lo tengo como la radio de los aviones. Los aviones yo los tengo en R9. A ver, voy a ponerlo para que lo veáis. En la parte de... Cuando los tengo con R9, que es el sistema externo de FR-Sky, pues utilizo el módulo de los externos. Entonces puedo utilizar otro módulo, que es el interno, a ver si se ve. Otro módulo interno que es un XJT, el D8, y este lo puedo poner además en varios aviones. Pues los enlaza, y ya simplemente con conectarlo ya sale para varios aviones. Entonces, en realidad tengo dos receptores, uno en el avión y otro aquí. Este receptor, pues simplemente tiene aquí conectados el canal 3 y 4, que es el que utilizo para el elevador y para el radar, el giro. Entonces, el 4 también mueve la rueda esta con este servo. Y el 3, pues mueve este servo, que lo que hace es con este brazo, pues girar y abrir. De manera que cuando vaya por pista, le he puesto unos muelles aquí, para que esto se vaya apretado. Y cuando vaya por pista, pues vaya aquí con el roce, que a ver si funciona y no se mueve para adelante, el avión. Y cuando vaya a darle hacia arriba, para que suba, pues entonces es cuando se va a abrir y se va a soltar. Este avión lo pongo aquí, así, y esto está, lo conecto aquí el cachorro este, a ver si no se abre. Y aquí conecto el avión. Tengo un receptor con los dos. Por un lado, tengo la rueda de adelante, que se mueve con los alerones, con los alerones de atrás, con los de cola. Cuando muevo el este, se mueven los alerones de cola y esto. Y aquí, cuando bajo, se abre. Cuando bajo, se abre y libera el avión. Cuando está puesto encima y con esto cerrado, pues con las gomas, esta lo deja enganchado. Y bueno, pues yo lo que veo es que si empujo el avión, pues no se sale. Y puedo hacer un poco de movimiento brusco, porque después va a haber saltos. Bueno, esto es la teoría. A ver si la práctica funciona. Y puedo lanzar este, y sobre todo lo había hecho para el Sky Hunter, que tiene un 80. Y aunque muchas veces sale muy bien, otras veces no sale tan bien. Y necesita un poco de ayuda. ¡Qué brazo! Y con esto me quito el brazo. Bueno, mucho burro inventando. Y vamos a ver si nos deja el tiempo. Y lo probamos para ver si el invento funciona o hay que hacerle alguna modificación. Seguidme. Mucho burro volando. Y ya está listo. Gracias.